El gobierno de México envió una nota de protesta al Departamento de Estados Unidos por la ejecución del mexicano Humberto Leal García ocurrida en esta prisión de Texas. Señala que la decisión es un claro desacato al fallo adoptado por la Corte Internacional de Justicia en 2004 cuando Solicitud de México pidió a Estados Unidos reconsiderar los casos de 51 mexicanos que enfrentaban la pena de muerte en ese país y a quienes no se les había respetado el derecho a la notificación consular. Y fallo conocido como el caso Avena incluía a Humberto Leal al que según el gobierno mexicano las autoridades de Texas nunca le informaron sobre este derecho. El gobierno de Estados Unidos también había solicitado que se aplazara la sentencia por seis meses con el fin de que la Suprema Corte revisara los casos de extranjeros en situaciones similares a las de Leal. Es un asunto de reciprocidad para los Estados Unidos porque nosotros estamos muy preocupados acerca del propio cumplimiento aquí en el Departamento de Estado con nuestras obligaciones bajo la Corte Internacional de Justicia porque es crítico para nuestra capacidad de obtener acceso consular y protección para nuestros ciudadanos cuando se encuentren en circunstancias similares cuando sean arrestados o detenidos por gobiernos extranjeros. Manda una sólida señal a la comunidad internacional acerca de nuestro compromiso de respetar estas importantes obligaciones. Debido a estas consideraciones, la abogada defensora de Humberto Leal señaló que su cliente no tuvo un juicio justo. Tras esta nueva ejecución muchos se preguntan de qué sirven los fallos internacionales si en algunos casos no son de cumplimiento obligatorio. Estamos también hablando de estados soberanos muy poderosos como Estados Unidos. Entonces, digo, es obvio que hay una relación de poder desigual. La comunidad internacional no tiene suficiente poder para decirle a Estados Unidos lo que debe hacer adentro con sus leyes. Entonces, es algo que no se ha resuelto. Leal fue encontrado culpable de violar y asesinar a una joven de 16 años en 1994. El gobierno de México no se ha pronunciado por la condena a muerte. Lo que busca es que los casos de los otros mexicanos incluidos en el fallo Avena sean revisados con el fin de que se les garantice la asistencia consular. Cruz Calle, el ICNN, Ciudad de México.